Les vengo a contar acerca de la experiencia que me brindó este Poco F2 Pro y la neta que fue muy buena, no fue una experiencia que me encantó, como que haya resaltado de cualquier otro solar, no es una experiencia normal, con un buen rendimiento de batería, una potencia de lo mejor, buena calidad de cámaras, buena calidad de video una pantalla muy buena con un tamaño de 6,67 pulgadas, pantalla AMOLED con un muy buen brillo que llega hasta los 1200 nits además, esta construcción, el módulo de cámaras de este celular, lo hace destacar un poco más sin duda es una muy buena opción, pero lo que tiene es que no destaca, o sea, no es como que tenga algún punto que llame la atención a esto dejando de lado lo que viene siendo en potencia y en batería, son los puntos que más llaman la atención pero ahí en fuera, es un celular normal, vaya por el precio de este celular, creo que no puedes encontrar algo mejor, así que, pues iniciando por el diseño de este celular que está simple, la neta está simple, esta parte trasera, un solo color, ni siquiera un decolorado, nada está simple, fue una de las cosas que no me gustó, pero lo recompensa este módulo de cámaras esto ya es personal, al menos a mí me gustó este módulo de cámaras, pero pues no sé a ustedes qué tanto les parezca este módulo de cámaras una cosa que al menos a mí me gusta, pero no al resto, es el tamaño, he escuchado que muchos se quejan del tamaño de este celular ya que lleva un tamaño de 6,67 pulgadas según su pantalla, además un peso de 219 gramos con un grosor de 8,9, esto hace que sea un celular bastante gordo, bastante grande y bastante pesado de los más pesados que he probado, la neta, una porque por su parte trasera lleva cristal y además por sus contornos viene siendo aluminio, les digo, al menos para mí está bien pero pues esto al menos para mí que me gustan los celulares grandes pero si eres de celulares chicos, no creo que sea una buena opción porque aquí comparándolo con el Mi 9T Pro, que viene siendo un tamaño bueno yo considero que este es un tamaño mediano, por así decirlo ahí lo pueden ver eso es lo que se lo lleva, el Poco F2 Pro si, se mira que es una pequeña diferencia, pero ya mirándolos así es donde dices ah cabrón, si está más grande el F2 Pro y de hecho hasta pareciera que el F2 Pro está más grueso, pero no, tiene el mismo grosor pero bueno, aquí en cuestión de diseño y tamaño, pues ya dependerá esto ya es muy de gustos personales, al menos para mí les digo, me va bien pero no es para todos este tamaño así que ahora ya enseguida en apartado de pantalla que sí, lleva una pantalla AMOLED, 6,67 pulgadas, un buen tamaño relación de aspectos de 20 novenos, resolución Full HD+, cuenta con un brillo máximo de hasta 1200 nits es compatible con HDR10+, protección Corning Gorilla Glass 5 lleva una respuesta táctil de 180 Hz y ya en calidad, en cuestión de colores, la verdad que está bastante bien no es como que destaque esta pantalla AMOLED, pero pues para ser un AMOLED está bien considero que lleva una buena calidad pero la gran ventaja de esta pantalla es que no lleva ni un tipo de perforación o notch en su pantalla, esto es una de las cosas que más me gustó debido a esto, su pantalla cubre un 87% de su frontal pero algo que no me gustó del todo es de que las esquinas de este móvil las esquinas de la pantalla están más curvadas por ejemplo, aquí les voy a mostrar una comparativa con el Mi 9T Pro y el Mi 9T Pro pues lleva una curvita bastante bien algo normal, para mí está bastante bien esa curvita pero la curva de este Poco F2 Pro lo hace verse bastante ovalada esta pantalla y es algo que no me gustó pero bueno, esto ya se los dejo su decisión y ustedes podrán decidir qué tal les parece esta calidad si les gustó o no y el tema esto que les digo de la curva de la pantalla que ya en seguida, en el apartado del lector de huellas va bastante bien como ahí lo pueden ver en el día a día va bastante bien muy pocas veces me llegó a fallar quizás una de 15, 20 veces es muy confiable más que nada además de esto pues lleva su reconocimiento facial que funciona bastante bien nada más por este pequeño tiempo que te vas a esperar para sacar su cámara retráctil pero dejando de lado esto está excelente como ahí lo pueden ver y pues con el reconocimiento facial y no, perdón con el lector de huellas igual está perfecto en estos dos apartados de seguridad así que ahora ya enseguida en el apartado del altavoz que es un apartado muy bueno ya que tiene buena potencia y buena calidad aquí se los voy a mostrar con el lector de huellas igual bastante, bastante potente tiene una potencia de las mejores y en cuestión de calidad tiene una buena calidad no destaca pero es buena calidad en esta ocasión pues no es audio estéreo simplemente lleva una bocina por su parte de abajo pero con esto basta creo yo aunque pues si haya sido más de preferencia que haya llevado un audio estéreo y de esta forma te haya dado una mejor experiencia tanto en los juegos más que nada por ello que ahora enseguida es el apartado del que voy a hablar que viene siendo en cuestión de hardware ya que en cuestión de hardware pues lleva lo mejor del momento al año de 2020 que viene siendo el procesador Qualcomm Snapdragon 865 acompañado con la gráfica Qualcomm Adreno 650 además de esto lleva la memoria RAM DDR4 y una memoria de escritura UFS 3.1 no puedes expandir su memoria por medio de tarjeta SD yo en esta ocasión llevo la versión de 6.128 de hecho que esta versión me da un puntaje de 570.560.000 puntos en AnTuTu quizás para algunos no sea importante pero para algunos otros sí además de esto lleva una refrigeración líquida cosa de que lo pude comprobar muy bien en la prueba de rendimiento por aquí se las dejaré pero vaya que me sorprendió principalmente en esto del calentamiento porque con los juegos probé 4 juegos durante 5 minutos cada uno y no llegó a pasar de los 40 grados ya cuando pasó de los 40 grados fue porque me puse a grabar con su cámara a 4K 60fps fue por lo que llegó hasta los 43 grados pero en juegos no pasó de los 40 grados y me parece que de todas las pruebas de rendimiento que he hecho con todos los celulares todos pasan de los 40 grados fue por lo que me sorprendió bastante este poco F2 Pro además que de pronto estaba jugando con amigos conectados todos a la misma red y de pronto a ellos les empezaba a dar lag o que no agarraba buena conexión y en cambio yo con este F2 Pro para nada no llevaba este problema no sé 3 o 4 amigos más teniendo el problema de que de lag o que no tenían buen internet o cosas así y yo con este F2 Pro para nada y les digo todos conectados a la misma red además la gran experiencia que te da esta pantalla sin ningún tipo de notch el buen altavoz con buena potencia te da una muy buena experiencia para los juegos así que ahora ya enseguida en apartado de software que es un apartado muy interesante que me gusta bastante de los Xiaomi bueno el Poco porque lleva el Poco Launcher es un tanto más diferente a la capa de personalización que viene siendo MIUI bueno prácticamente viene siendo MIUI pero un tanto modificado vaya ya que lleva aquí dicen mira versión MIUI para Poco 12.0.4 versión de Android 10 versión de almacenamiento 128 con 6 de RAM aquí en esto pues ya los que conocen MIUI saben que lleva un muy buen rendimiento al menos yo no yo no tuve problemas en cuestión no sé de lag o cosas así porque últimamente he estado escuchando que MIUI 12 lleva muchos problemas bastantes en las versiones pasadas de MIUI 10 MIUI 11 MIUI 9 nunca había escuchado que tuvieran tantos problemas como con esta versión pero en este móvil al menos yo no he presentado ninguna falla si últimamente se están quejando mucho de MIUI 12 y de hecho muchos ya no prefieren MIUI 12 anteriormente era de las preferidas de las capas de personalización preferidas pero últimamente como que no pero les digo yo en esta ocasión no tuve ni un pequeño problema ahora enseguida en apartado de batería es un apartado de lo más interesante de este celular porque lleva 4700 mAh y pues debido a este gran consumo de este procesador que lleva de esta pantalla más grande de que tiene más brillo sería de que llevara un rendimiento un tanto corto pero no me dio un bastante buen rendimiento aquí esta captura de este rendimiento que tiene un 21% restante con 8 horas de pantalla encendida o sea que fácilmente me llegaba a dar hasta otras 2 horas de pantalla encendida con un total de 10 horas está bastante bien 9 horas 44 con un restante de 11% quizás llegando a me dar las 10 horas y media o quizás hasta las 11 horas bastante excelente enseguida este rendimiento de aquí 5 horas de pantalla encendida 44% la mitad de su batería agotado apenas entonces 10 horas nuevamente si me podía dar 36% restante 6 horas una tercera parte de su batería restante 10 horas si me llegaba a dar entonces por lo que les digo este de aquí vaya bastante bueno 13% restante 11 horas 39 minutos excelente 14% restante 9 horas 36 minutos de pantalla encendida 5 horas 56 51% de batería restante más de la mitad bueno la mitad pero les digo aquí como este me podía llegarme a dar hasta las 12 horas pero aún así les digo es un muy buen rendimiento vamos a ver el rendimiento que me dio el día de hoy con un 36% restante y un tiempo de pantalla encendida de 7 horas o sea que me queda una tercera parte de su batería para llevar el procesador 865 y además esta gran pantalla y con este buen brillo porque cabe destacar que yo todo este tiempo lo traje con brillo automático en este momento no lo tengo así porque se baja y lo quiero tener el brillo máximo pero en todos los días que lo estuve probando lo traía el brillo máximo porque supuestamente esto lleva ciertos sensores una ventaja que no todos los celulares tienen me parece que lleva como 3 sensores uno por su parte trasera otro por su parte de arriba o abajo y el de la parte delantera entonces esto hace que tenga un mejor cambio de brillo de pantalla y lo he podido confirmar no es el mejor pero pues funciona bastante bien vaya así que en conclusión con esto de la batería es un rendimiento de lo mejor ah y además su carga rápida de 30 vatios que este cargador lo ofrece en su caja es una gran ventaja porque por ejemplo en el Mi 9T Pro aceptaba hasta 27 vatios pero llevaba 18 vatios en su caja entonces es la ventaja de este F2 Pro así que ahora enseguida en el caso de las cámaras de este F2 Pro fue un apartado muy bueno solamente lleva 4 sensores por su parte trasera dos de estos el modo retrato y el macro y al menos para mí no me parecen tan útiles estos sensores esto ya dependerá de la persona pero al menos para mí no me parecen nada útiles pero bueno iniciando con el sensor principal que es un sensor de 64 megapíxeles un Sony IMX686 focal 1.89 enseguida un gran angular de 13 megapíxeles enseguida el modo retrato de 2 megapíxeles y por último el lente macro de 5 megapíxeles en su parte frontal en este sistema retráctil lleva su cámara de 20 megapíxeles un sensor Samsung focal 2.2 además este celular te permite una grabación de hasta 8K 30fps lo que pocos celulares te permiten también 4K 60fps y 4K 30fps y aquí en las fotos y en los videos lo podrán notar esta calidad al menos yo decía de que este Poco F2 Pro es el sucesor del Mi 9T Pro al menos yo considero que lleva mejor calidad que el Mi 9T Pro porque de hecho el Mi 9T Pro es el celular que utilizaba para grabar todos mis videos aquí en el canal y pues yo considero que tiene una calidad de grabación muy buena y calidad de fotos también muy buena y en esta ocasión considero que este F2 Pro superó esta calidad de hecho por aquí ya he grabado algunos videos con el F2 Pro para el canal y vaya que me han gustado así que en realidad tanto como en el día como en la noche en la noche pues sí tienen los problemas de cualquier celular que se mira borroso que tiene mucho ruido la imagen cosas normales pero aún así lleva una buena calidad pero aún así pues ya la decisión final será tomada por ustedes ya ustedes decidirán qué tan buena les parece la calidad de estas fotos de estos videos no tengo tanto de qué hablar de ello no soy especialista en fotos pero pues ya ustedes tomarán su punto final así que en conclusión como se los decía desde un inicio vaya que recomiendo este celular es una muy buena opción más que nada por este precio que al menos a mí me costó 10 mil pesos 500 dólares me parece un muy buen precio sí salió más caro que el Mi 9T Pro porque yo lo comparo mucho con el Mi 9T Pro considero que es el sucesor el Mi 9T Pro salió como por 400 450 dólares yo el año pasado lo compré por 450 dólares este está por 500 550 o hasta los 600 pero considero que vale la pena ese aumento de precio porque pues mejoraron la batería lleva mejor procesador lleva el infrarrojo aún lleva el jack de 3.5 mejoraron un tanto la calidad de fotos y video mejoraron la calidad de pantalla es un tanto más grande un tanto más pesado además de que en su caja si te da el cargador de 30 vatios entonces al menos yo considero que vale la pena esta subida de precio pero pues bueno ya ustedes podrán tomar su conclusión pero al menos esta es mi experiencia y mi punto de vista de este Poco F2 Pro así que pues espero les haya gustado este video les haya sido de su ayuda cualquier duda extraiganmelo en los comentarios con mucho gusto los leo o mandenme un mensaje en mi Instagram así que pues espero les haya ayudado y ¡ay pendejo! hasta luego